La Padawan Veo que la Padawan necesita tener otra lección. Tienes suerte de que Anaki no viniera. Por cómo estás peleando no hubieras durado mucho. Eres igual a Kenobi, arrogante. Descubrirás que tengo cualidades que no te gustarán. ¡Obi-Wan tenía razón! Si eres difícil de matar. Los dos pudimos destruir a Sidious. Solo para que tú tomes su lugar. ¡No! 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 Suéltame! ¡Déjame morir! ¡Todos van a morir! ¡Todos vamos a morir! ¡Todos vamos a morir! Nosotros nos encargamos, comandante ¡Suscríbete al canal!